Cada alma tiene su afinidad. Es como cuando tú afinas, tú dices, bueno, me gusta la música, me gusta la ingeniería. O sea, cada quien afina con la responsabilidad que tiene cada ser espiritual, los ángeles, los arcángeles. Por ejemplo, los arcángeles cada uno tiene su rol, como dice, su responsabilidad celestial. Yo, a medida que he ido evolucionando en mi vida espiritual, he tenido afinidad con ciertos arcángeles, con ciertos maestros con los cuales trabajo en particular. Yo, por ejemplo, todo el tiempo estoy invocando mis arcángeles, hablando con ellos, pidiéndole hasta que vayan a ayudar a un amigo si está en una situación de dolor, de dificultad, te enví. Te pido, amado arcángel, por ejemplo, Miguel, si alguien querido va de viaje a algún tema particular, que lo protejas en el avión. Y el tránsito, ese tránsito pesado. Mira, a eso voy a tener... Cuéntame a tu arcángel del parqueo. Ah, sí, yo tengo mi arcángel del parqueo. No, mi ángel del parqueo. Ángel del parqueo. Señora, no me falla. Yo en estos días le dije que tengo que devolver algo, arcángel, porque ángel, yo siempre te pido, pero no te he dado nada, no te he devuelto, porque hay que hacer sus negociaciones también con la divinidad. Bueno, yo siempre que me voy a parquear en un lugar le pido, ay, amado ángel, ángel del parqueo, yo te pido y te suplico que me busque un parqueo fácil y cómodo porque estoy rápido. Y tú sí, necesito resolverlo. Ejemplo, a ti, que está difícil. No, inmediatamente yo dije, ay, Dios mío, no me voy a poner en la dificultad porque es una creencia. Ay, que nunca consigo parqueo porque siempre están llenos, no, cancelados. Yo siempre consigo parqueo. Y al frente, al lado, ahí mismo, al lado de la bomba, ahí en la esquinita, al principio, encontré el parqueo. Y me aplica, me aplica, me aplica, me aplica, me aplica, pero eso tiene que ver con el pensamiento y la creencia. Es no perder la idea del parqueo para que la gente no entienda que existe un ángel del parqueo. Cuéntanos cómo... Pero es un ángel en sí, no es el parqueo en sí, es el ángel custodio que siempre está contigo y siempre te aliviana el trabajo. Por ese hecho. Claro, yo te quiero pedir por esto. A eso que me refiero. Entonces, ahora siempre me complace. Mira, tengo una llamada y tengo una pregunta por aquí. Vamos con la llamada y luego esta pregunta. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Carolina, por cederme el chance. Porque mira, si tú me lo quitas, esto no tiene ejemplo. Adelante. Agradeciendo la oportunidad que me dan de poder interactuar con ustedes. ¿Qué programazo, Dominic, qué faltas haces en la televisión? Ay, yo te de acuerdo. Ella va a venir más a menudo aquí. Me fascinas. Óyeme, me fascinas. Ese esquema se ve muy bonito. Deberían pensar en agregarte. Sí, sí, ella va a venir más a menudo. Porque entre tú, Dominic, entre Juan Carlos, Robert y Carolina, esta novela, conductora, sería un palo. Pero fíjate, Dominic, lo que tú decías ahorita es muy cierto. Yo viví un episodio de un atraco y yo pude tener el dominio del atracador, el pobre. El muchacho resultó ser hasta buena persona al final. No pudo hacer daño a las personas por la comunicación que yo pude tener con él. Aún en la situación de nervio, tú sabes, pero pude tener dominio gracias a las peticiones que uno siempre hace, al poderoso de protección. O sea, que me sitúo contigo. Creo en eso, creo en la protección divina y creo en lo que tú haces. Muy bella. Un saludo a tu familia, un beso a tu niña. Gracias. Por el amor de Dios, no te pierdas de la televisión. Gracias. Eso es para ti, Robert. Qué lindo. Gracias, Dominic. Dos llamadas, dos testimonios. Pero quiero hacer un énfasis de algo que ella dijo, y escúzame, porque esto es un testimonio de una lectura que yo tuve de un maestro espiritual. Iba con su discípulo, iban en la calle de noche y llegaron unos atracadores y entonces le dijeron, déme su reloj, déme su... Entonces, él le dijo, sí, no hay problema, claro que sí. Se le quitó su reloj y le dice, ¿y qué te sacó? Se le dijo, sí, no, espérate, déjame darte también los zapatos. Y él comenzó a quitarse los zapatos. Y le dijo, fulano, quítate, tú tienes dinero ahí escondido, dáselo. Y el discípulo le dijo, ¿cómo, maestro? Pero él no sabía de eso. ¿Para qué usted se ponía la...? Dáselo. Y comenzó, y los atracadores se comenzaron a quedar como... Perplejo. Y le dijo, yo sé en tu corazón que tú tienes una necesidad. Y entonces recogieron y los atracadores se llevaron todo, lo dejaron casi desnudos, pero ese maestro le dijo... El maestro dice como una recolecta ahí. Pero el maestro es lo que quiso darle una lección al discípulo diciendo, esto es algo material que lo podemos volver a tener. Pero uno nunca sabe la necesidad que tienen las almas, las almas de Mapoco. Y el maestro nunca sabe lo que ha pasado a las personas para llegar a hacer algo. Quiero cerrar con esta pregunta de una chica que nos sigue a través de las redes sociales. Pregunta. Una pregunta a la especialista. ¿Ella nunca tiene un mal momento en lo cotidiano? ¿Y con esto? Yo, qué raro, bueno, ayer, antes de ayer. Entonces fui a hacer una pregunta porque estoy muy deseosa de volver a practicar el yoga, que he practicado hace muchos años. Y entonces la señorita me está atendiendo, una extranjera, y está durando mucho, no sabe responderme. Le estoy preguntando qué tipo de yoga y no sabe. Y algo como que mi mente se comienza a decir, pero, ay, pero como quiere como criticarle mi mente, esta muchacha no sabe. Y yo recojo mi pensamiento y digo yo, siento que alguien me toca justamente ese punto por atrás, va así, ¡pum! Y yo conecto y digo yo, amor, me viene al corazón, amor, paciencia. Porque esa muchacha lo más seguro está loca por decirme, darme la información, y no la tenía, y la veía nerviosa buscando papeles, y comencé a mandarle amor. Y yo le digo, no te preocupes, está bien, yo te llamo o vuelvo más tarde. Y ese momento es lo que hace que todos los episodios de nuestras vidas puedan cambiar. Hacer conciencia aquí y ahora. Pero otro depende de lo que termina siendo negativo. Tú creas y creas tu vida a cada instante. Entonces, tú creas y creas programándote de alguna manera. Entonces, ahorita preguntaba, Dominique, no quiero que se nos quede, porque sería, yo pienso, una buena sugerencia para nuestro amigo televidente. ¿Cómo pido protección cada día? ¿De qué manera positiva yo salgo de mi casa o me duermo protegido? Bueno, primero buscar algún ángel, arcángel, maestro, a tu propio ser, de tu preferencia. Yo, por ejemplo, le invoco a mi ser, que es la presencia de Dios en mí, siempre, todos los días me incorporo y me entrego a él. Trabajo mucho, por ejemplo, en mi caso, porque cada quien busca su afinidad. Yo trabajo con mucho, con el arcángel Miguel, el arcángel Rafael, con Maíndra, con Kuan Yin, con el maestro Jesús, con mi maestro de Soto, con Damarle. O sea, son maestros que yo siempre estoy a Ganesha, que son maestros muy del oriente. Yo le pido para cada situación. Pero todos los días yo siempre me encomiendo a mi maestro espiritual, a mi ser, a Dios y al arcángel Miguel. Yo lo tengo mucho, ya mi arcángel Rafael, que me rige. O sea, yo siempre me encomiendo mi protección a mi hija y a mi esposo. ¿Cómo podríamos hacer una protección en positivo? Muy sencillo. Por ejemplo, tú te incorporas a algo, cada quien lo hace a su forma. Amado ser, yo te pido y te suplico con mi alma y mi corazón, que en esta mañana tú me envuelvas en tu luz y sobre todo me envuelvas en mi corazón. Una llama de amor para que todo lo que yo piense, haga y sienta, sea de amor, sintonizada contigo, que todo fluya en orden divino. Y lo que tenga que aprender, lo haga a través de la luz. Que sea todo a través del amor. Que sea ella que despide el programa, invita a los televidentes para que nos sienten. Y dice mañana, Dominic, por favor. Bueno, pues, sin mucho relajo, vamos a tratar de vivir nuestro día a día, cada momento. Así que vamos a esperar el momento de mañana a la Unen Punto, donde sin relajo vamos a hablar cosas muy en serio. Aplausos para Dominic. Regresamos mañana. Gracias, Dominic. Vamos a hablar de amor cuando... Igual que yo.